Es horrible el cur, y más aún lo es su reina, la cruel Eresquígal. Si Star es perversa y vengativa, la maldad de su hermana Eresquígal no tiene parangón. Cuando la primera descendió al cur en busca de su esposo Tamuz, la terrible señora la privó de la vida en castigo por su atrevimiento. Y lo hizo sólo con fijar en ella lo que los viejos escritos llaman una mirada de muerte, una mirada de desolación. Después la dejó colgando de un gancho, como si fuera una pieza de carne en el mercado, y permaneció durante siete días y siete noches, hasta que Nusko, el visil de Star, consiguió revivirla asperjando sobre ella el agua de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!